¡Ay, ay, mi amor, me da bien y me va a curar jamás! ¡Que no sea un capricho y que te quiera como yo! ¡Ay, ay, mi amor, me da bien a la paz! ¡A la paz no hay que llorar! ¡Ya no las va a pasar yo de lado!